Oración para pedir ayuda a Jesús y resolver los problemas Dice Jesús, muchos de mis hijos rezan por intenciones particulares. Yo les escucho a cada uno, pero cuando me piden a través de la oración por algo importante para ustedes, deben dejar ir sus miedos. Gracias por ver el video. 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 ¿No lo entienden? Cuando tienen miedo a algo que ustedes sienten que les controla su vida, entonces con miedo más se encona el problema. Es solo cuando se detienen y me dicen, Jesús, yo te entrego todas mis preocupaciones en este asunto. Decir lo que se necesita. ¿Puedan estar en paz? Eso es lo que quiero decir por confianza, niños. La confianza en mí significa que ustedes demuestran una gran fe. Tengan fe en mí. Yo morí por sus pecados, por cada uno de ustedes que vive aún en esta época. ¿Por qué no confían en mí? Comentario nuestro. Por favor, por grave que sea el problema e incluso, por lo sorpresivo, no debemos entrar en pánico. Tomemos una imagen de Jesús, un crucifijo y recemos esta oración entregada por Él. Gracias por escuchar este video. Dios los bendiga. Colabora con oraciones para todos. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo. Gracias, gracias, gracias.